Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de perder tus besos Es que en ti yo tengo el verdadero amor Por eso es tan grande mi temor Yo le pido a Dios que nunca me olvides No podría vivir si pierdo tu amor Es que te amo tanto que mi pobre corazón No podría soportar tan cruel dolor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de sentirte lejos Miedo que daré la soledad Y mi vida quede llena de recuerdos Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de quedar sufriendo Te amo y no quiero imaginar ¿Qué sería de mi vida si te pierdo? Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de sentirte lejos Miedo que daré la soledad Y mi vida quede llena de recuerdos Tengo miedo de sentirte lejos Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de quedar sufriendo Te amo y no quiero imaginar ¿Qué sería de mi vida si te pierdo?